Ahora todos pueden jugar un juego de terror, se llama Dark Push It Abuela, ¿qué tú haces? ¿Qué haces? Ah, ok Nada, eh, voy a empezar Ok, salí del carro Disculpen la brisa de la manico, pero es que tengo calor y... ¿No? ¿Qué? No... ¿No? No hay nada en ninguna parte, solo que seguimos. A ver, no se puede abrir, no veo nada, absolutamente nada, se me olvidó donde estaba la cámara este. A ver, tengo un batillo. Aquí va. Aquí no veo nada. 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 Dispuesto en el río de la televisión. No están despiertos, me ríen de un calzadito. No va a caber. No estoy queriendo la gente por ahí. Empecé a ver. Empecé a ver esa vuelta. Empecé a ver. 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 Me quedan tres vidas. 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 6, 1 5, 1 6, 1 6, 1 7, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 9, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 8, 1 9, 2 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 Game over. Shit. 33% compredado. Diablo. Bueno, si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbase en el canal. Yeah.